Muy buenas noches, familia. Aquí estamos una vez más en este pequeño ciclo de preguntas y respuestas con unos compañeros extraordinarios que nos están aportando y colaborando cada noche. En esta ocasión estará con nosotros nuestro querido y siempre admirado Maeshiro Nomura. Nos trae una pareja de preguntas que espero que nos sean significativas y aportantes y que podamos identificar en ellas alguna situación para todos. Entonces, aquí lo tenemos. Hola hermano Alfredo, hermanas, hermanos, amigas, amigos todos. Tengo un par de preguntas con la finalidad de escudriñar el mensaje que nos regaló en intermedio número 44 del 15 de noviembre. Mismo que me pareció una joya para el desarrollo personal. Mencionó que el economista e historiador Carlo Cipola, el italiano, inspirado en las cartas de este pastor Bonhoeffer, me parece, desde su cautiverio. Este Carlo Cipola planteó una matriz en 1970 y punta, en donde segmentó cuatro perfiles humanos. Me llamó la atención el perfil del estúpido y sobre todo las tres causas por las que podemos caer en la estupidez. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer, hermano, es sobre esta primera causa de la estupidez, el ser distraído, distraída. ¿Cómo trabajar la distracción desde el lado netamente espiritual? Y bueno, la segunda pregunta es predecible y es ¿cómo trabajar la distracción desde el trabajo del alma, el ser, la mente o el ser humano? Muy bien, vamos a entrar en el tema que puede aportarnos a todos nosotros. Si estamos en medio de un comportamiento estúpido, si hemos sido estúpidos, si hemos respondido ante la vida y ante circunstancias estúpidamente, en la medida en que tengamos una buena claridad, pues tendremos una buena jornada de vacunación y no se repetirán estos sucesos. Y si no han sucedido, pues podríamos evitarlos. Muy bien, el tema, pues bueno, citamos al pastor Dietrich Bonhoeffer, que fue asesinado en un campo de concentración de la Alemania nazi en el año 1945. Pero acerca de la naturaleza humana con esa tendencia irracional, pues se ha hablado en distintos momentos, desde los clásicos griegos hasta, por ejemplo, José Ingenieros en su obra El hombre mediocre, lo trata. Bueno, no estamos quitándole como una patente al hecho. De todas maneras, como cita el maestro, pues Carlos Chipola, este hombre sí termina dándole como un cuerpo concreto al tema de la teoría de la estupidez. Entonces, bueno, tenemos como causales tres puntos y hoy vamos a tratar el primero de ellos. Creo que las preguntas que vendrán por parte del maestro Shiro harán referencia en otros programas a los otros puntos. Vamos a ver, en el punto de la distracción, pues claro, es una causal de estupidez. Es como en el derecho civil existen causales de divorcio. Si, por ejemplo, el consumo de drogas, que uno de los cónyuges sea drogadicto o alcohólico, por ejemplo, y el otro no, ya eso es una causal de divorcio. Pues si los dos son alcohólicos o drogadictos, pues ahí se entiende. Entonces no se van a divorciar porque están en el mismo equipo. Pero si una persona está enferma por una adicción, entonces esa es una causal. Es una causal de estupidez porque te va a conducir a unos errores garrafales procedimentalmente en tu vida, en tu comportamiento, el estar distraído, el no estar vigilante. Entonces, esto como punto de partida. La manera como Gedeón selecciona 300 hombres de entre 10.000, cómo desaprueba a 9.700 y selecciona a 300, es porque 300 están concentrados en toda la situación perimetral, en todo lo que está sucediendo o podría llegar a suceder. Mientras que los demás llegaron a las aguas y pues hombre, agua, sed, luego beber. Punto final. Entonces aquella persona que se concentra en hacer algo que es lícito, como beber agua, cuando les dijeron beban agua, están autorizados, tienen permiso, tienen prácticamente la orden. Beber agua. Pues todos beben agua. El asunto no está en qué se hace, sino cómo lo hacen. Entonces, para 9.700, beber el agua fue una distracción. Se distrajeron de toda su vida. Ellos eran soldados. Y un soldado, pues, debe tener conciencia como tal. Está en un estado de alerta, está en condición de soldado, está en tiempo de guerra. Entonces, el alerta debe estar permanente y el agua no es motivo para distracción. Entonces, pues, se procedió estúpidamente y fueron eliminados. 9.700, quedaron seleccionados 300. Mira el caso del ave más grande que conocemos, que es el avestruz. Este animal duerme, siempre alerta, con los ojos abiertos. Con los dos ojos abiertos. A veces cierra uno, pero normal los dos. Y algo de conexión hay con el cerebro. El cerebro está descansando, durmiendo, pero está vigilando a la vez. Ahí está funcionando. Entonces, está en la naturaleza. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles así. Por medio de avestruces o por medio de los 300 que seleccionó Gedeón. Entonces, la distracción, claro, puede ser espiritual o natural. Son distractores naturales. Bueno, prácticamente cualquier cosa. Conversar con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, de estudio, con los vecinos. Cualquier conversación que no conduzca a la edificación. Que son de chisme. Ay, si sabe que fulanita esto y aquello. Que son de crítica contra el gobierno. Ay, no, pero es que esto no. No, mire que este presidente prometió que íbamos a vivir bueno. Pero nos tiene, pero en la inmunda. Bueno, eso no edifica para nada. La queja. Ay, que no, es que en este clima, con esta inseguridad en esta ciudad ya no se puede hacer nada. No, los trancones, mija. No, no, no. Eso no le rinde a uno nada. Los buses se demoran eternidades y los taxis valen un ojo de la cara. Sí, cuando se consiguen. Sí, sí, cuando se consiguen. Y se repiten las mismas conversaciones sobre los robos, sobre el peligro, sobre los huecos en los pavimentos, etc. O sea, esas conversaciones que no edifican. Entonces, hablando de lo que sea. O sea, también es como las secciones de un noticiero. Hay sección política, sección clima o meteorológica. Hay sección de deportes. Uy, sí, ya viene el último partido. Uy, no, en la Vuelta a Francia, esto que se habla de la farándula. Uy, sí, a Shakira la multaron. Sí, tremendo. Eso tuvo que ser con influencia de Piqué. Claro, sí, por envidia. Bueno, se habla de temas de familia, se habla lo mismo. Son como pequeños noticieros, pero por teléfono, en el chat de WhatsApp. No sé, muchas formas personalmente. Pero es un desgaste, desgaste de tiempo, de energía. Y van pasando los días, los meses, los años, las vidas. Porque son personas, hombres o mujeres, que fueron hijos de personas que eran iguales. Entonces, ya son otra generación. Ya se perdió una y ya va la otra. No era, pues, ni hablar del consumo, por ejemplo, de noticias. Como si, digamos, dependiera el mundo de nosotros. Nosotros podíamos oír un noticiero, no sé, bueno, uno al día, vamos a suponer. Un noticiero que dé las noticias nacionales e internacionales, generales. Media hora y está enterado. No, hay personas que tienen la adicción y necesitan saber como si fueran candidatos presidenciales y están en el conteo de los votos. Entonces, necesitan el siguiente informe y el siguiente reporte. Pues, da lo mismo. Somos ciudadanos lejos de las esferas de gobierno y gastando dos horas, dos horas y media o tres horas oyendo o viendo o leyendo noticias. Y suscritos a una revista, a un periódico y dele, y dele, y dele. Pero ni hablar, pues, por supuesto, de las redes sociales. Que eso es, por lo menos la noticia lo desinforma de alguna manera. Pero las redes sociales, pues, nada. Nada de nada. Entonces, bueno, distractores naturales en todas las direcciones los vas a tener. ¿Qué pasa si te concentras y enfocas y administras tu tiempo? Porque, pues, tenemos esta vida para hacer una obra, para hacer un trabajo, para dejar un legado, para aportarle a la familia, a la sociedad. Entonces, pues, no hay más. Es esta. ¿Con qué recurso contamos? Pues, básicamente, con el tiempo. La administración del tiempo que se nos dé es lo determinante. Si se está gastando de esa manera, pues, se nos va la vida y no se hizo nada. Ahora bien, con los distractores espirituales, pues, más o menos pasa lo mismo. Es todo lo que no sea para edificación. Ahora, esencialmente, pues, el distractor espiritual número uno es la religión que se disfraza de espíritu. Porque, como usa la palabra espíritu, entonces parece espiritual. Ahora, es importante aclarar que la religión no necesariamente niega el 100% del fenómeno espiritual o de la espiritualidad en sí misma. Es como la mentira. La mentira puede contener elementos de la verdad. Inclusive, las mentiras más perversas están bien cargadas de verdad. Y eso les hace más efectivas y peligrosas. Porque pareciera que todo lo que se está diciendo es cierto. Pero ahí está introducida la ponzoña. Pongamos como ejemplo la manifestación de los dones o las manifestaciones del espíritu. Pues, son del espíritu. Pero pueden llegar a convertirse en distractores. ¿De qué manera? Al hacerse de ellos o de cada uno de ellos o de cualquiera de ellos un énfasis. Entonces, si eso se hace, pues terminará produciendo, por ejemplo, una vida liviana, una vida sin compromiso, una vida sin propósito. No es que el don, vamos a suponer la profecía, sea ilícito. No. Es el énfasis que se puede hacer de él que está reemplazando, por ejemplo, experiencias más profundas. Sobre todo que estamos en el tiempo de la tercera fiesta, no la segunda es pentecostés. Pero estamos en tiempos de sucode, en tiempos de vivir juntos, de edificación mutua en tiendas. Esto es, pues, lo hemos estudiado por años. Pongo un ejemplo. A ver, un libro de crucigramas o una revista de crucigramas, de sudokus, de esos pasatiempos de sopa de letras y todas estas cosas, no es algo ilícito. Puede ser un ejercicio válido, puede ser aportante en un momento dado, la lúdica que se necesita para distensionar, puede servir. Y también para hacer conectores mentales como ejercicio, puede servir. Pero, si el énfasis de usar revistas de crucigramas y de sudokus y de pasatiempos son eso, una manera de pasar el tiempo y te la pasas el tiempo haciendo esa clase de juegos. O te la pasas cada vez que tienes oportunidad pegado a una consola de juegos, pues, algo que podría ser lícito por su condición aportante en el campo distractor, recreativo, lúdico, pues, pasa a convertirse por el énfasis que se le da en un ejercicio ya no válido, se convierte en un distractor. Entonces, pues, cuando el énfasis está en la revista de juegos o en la consola de juegos, en los pasatiempos, pues, la estupidez aflorará más rápido que la sabiduría. Entonces, bueno, espero haberle contestado a mi amigo Maesero y a todos ustedes. Mañana nos reencontramos. Fuerte abrazo. Feliz noche. Mañana nos reencontramos. Mañana nos reencontramos.